Este, que yo creo que lo que propuso Daniel es demasiado interesante esa pregunta, porque creo que desde el momento que él puede ir a tener sobre los demás miembros de la comisión directiva, explicándole los problemas que estamos teniendo y esta, vamos a decir, reacción popular que está teniendo sobre la función de los compañeros, que ya no es aceptable, pero creo que una resistencia es el señor presidente, el señor Julián. Entonces yo quiero decirle a los amigos, vayan a la asociación y no hay morir. Eso es cuestión de que después de las reuniones que estamos teniendo, hay que haber una nueva directiva con jóvenes, con gente saneado, no sé si había pecado o no, pero con gente nueva. Y eso es el claquino, porque lo que no puede existir es que no sea Cristo. No. Al menos en esa asociación poco, porque lo que ahí se genera es pobreza. Como dijo el compañero recién que habló, lo quitamos, ni cuota lo pagó. Y muchos compañeros dicen, cuando se va a asociar, ¿qué beneficio puede recibir? Yo voy a decirle, a mí, mi cuota no me está muy bajo. Entonces, ¿qué beneficio puede recibir? Vamos a pagar primero nuestra cuota y amortizarla ya en la asociación, vamos a darle fuerza y después compañero a ver si, qué gracia nos va a dar nuestra asociación. Gracias a nivel de la mitad y creo que es lo que propuso Durán, pero compañero aquí es una cosa que para mí es lo más positivo, porque me imagino que con la reacción popular ¿dónde? 04